Vamos a referirnos también a este pronunciamiento que ha tenido la CIDOB sobre los incendios en la Chiquitanía. Y bien, está bien que nosotros expresemos seguramente nuestro malestar, nuestra incomodidad, nuestra posición, pero en el marco de un mínimo de racionalidad, de objetividad, de verdad en realidad. El gobierno nacional por tanto ha estado brindando, esforzándose en hacer las gestiones, en llevar ayuda, incluso el mismo presidente ha estado de manera física colaborando, dando su aporte allá en la misma zona de desastre, porque el presidente actúa con hechos, es decir, la mejor forma de ayudar al hermano que está en problemas, en este caso con los incendios, es pues con un ejemplo, ejemplo de trabajo, no es con crítica, no es con cuestionamiento, esta gente de oposición es puro cuestionamiento y nada de propuesta, nada de apoyo en realidad. Bueno, mira, nosotros queremos decirle que hemos hecho gestiones bajo nuestros dirigentes de la zona, bajo la dirigencia nacional también estamos gestionando, coordinando con nuestros hermanos, con nuestras autoridades políticas, nuestras autoridades de diferentes instituciones, no solamente públicas sino también privadas. Y ante eso también queremos, estamos gestionando, haciendo un esfuerzo extremo para poder conseguir ayudas y poder llegar directamente a la zona, a las comunidades afectadas, porque eso es lo que necesitan. No se necesita que se estén anunciando con bombos y platillos cuestionamientos y solamente cuestionamientos, porque eso no ayuda en nada. Lo que ayuda en sí es el verdadero trabajo de apoyo hacia nuestros pueblos chiquitanos.